El cantante Reggio Ruperto Luna murió, tras ir en su automóvil y ser embestido por el tren al intentar ganarle paso. Los hechos durante la mañana del pasado viernes 23 de noviembre, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, el medio artístico está de luto, tras hacerse pública la mala noticia de la muerte de Ruperto Luna, quien era originario de Monterrey, Nuevo León. El reporte se da en distintos portales de noticias. Ruperto Luna Gaona quiso ganarle el paso al tren, en el municipio de Santa Catarina, en Monterrey, Nuevo León, y no lo logró. Su vehículo fue arrastrado varios metros y murió instantáneamente. Al lugar de los hechos, sobre Camino Minera del Norte, casi en cruce con la avenida. Colosio, a la altura de la colonia Rincón del Poniente, llegaron paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil, pero se percataron de que el artista ya no presentaba signos vitales. Ruperto tenía 52 años de edad, y era vocalista y director de los Bardos del Norte. En redes sociales, sus amigos expresan sus condolencias, hoy la familia musical está de luto. Hoy se nos adelantó en el camino nuestro compañero y gran amigo, punto punto punto, viejón, no es un adiós, sino un hasta pronto, escribió uno de sus amigos para despedirlo. Descanse en paz Ruperto Luna Gaona. En esta nota. Gracias por ver el video.